¡Calmón, calmón! ¡Más despacio! ¡Hey! ¿En serio me vas a ayudar? Te pones como un gremlin cuando tienes hambre. Cómete unas Snickers. ¿Mejor? Mejor. No eres tú cuando tienes hambre. Snickers, satisface. Siempre hay una historia que contar. Siempre hay sonidos para disfrutar. Dos horas para revisar lo mejor de la cultura urbana nacional e internacional. Música, deportes, arte, tecnología. Damos inicio a una nueva sesión de... Showbiz. Junto a Leo Germán y Marcelo González. Estás en Showbiz. El día de hoy, señores y señores. Y comenzamos así. De la nada. Así. Espontáneos. Showbiz. Bueno, recordar que estamos totalmente en vivo y en directo saliendo online por Radio Uñiak. Un gran saludo a toda la gente, a toda la familia. A todos aquellos que están en este momento en Uñiak también almorzando. Que están haciendo una pausa o que a lo mejor ya están estudiando o se van a sus clases y nos están escuchando. Y obviamente a todo el mundo que está afuera, online, de esta maravillosa universidad dedicada a las comunicaciones. Así que un gran saludo para todos. Gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí nuevamente. Gracias por apoyarnos en nuestras redes sociales. Somos más de 140.000 amigos en nuestro fanpage de Facebook. Somos ya casi 15.000 amigos en Instagram. Casi, no sé, miles y miles de amigos en Twitter. Hay muchas cosas que están sucediendo y estamos tremendamente agradecidos de todo lo que está pasando. ¿Ok? Yo los invito a que estén conectados con nosotros. Vamos a subir mucha información. Vamos a tener a un gran invitado. Franz Mezco en la casa, gran saxofonista. Un hermano que ha hecho cosas muy, muy interesantes en la música negra y por supuesto en el jazz, en el rap, etc. Así que vamos a estar con él a partir de las 4 y media. Un poquito pasadito vamos a estar con él como invitado especial del día de hoy, de la jornada de hoy. También los convido a que revisen showbeats.cr para que sepan en verdad que es lo que se viene para octubre. Que va a estar muy, muy, muy entretenido, muy interesante. Tremendos, tremendos programas como siempre. Y obviamente invitarlos a que nos sigan, nos ayuden a hacer crecer nuestra familia Showbeats. Estamos en YouTube, más de 3 millones ya de views. Muchos, muchos, miles y miles de suscriptores. O sea, hay algo que está pasando hace mucho rato por estos lados. Así que eso, los dejo convidados a que estén ahí conectados con nosotros. Soy Leo Herman junto a Marcelito González. Y hoy, con la gran participación, el future de todo esto. No, ahí el gran Camilo Skill que va a estar conectado ahí con nosotros. Nos mandamos un gran saludo a Dask que está estudiando. Porque sí, sí, estudiamos también. ¿Qué se creen? Oye, esperamos que estén ahí y que nos manden todos sus comentarios. De esos comentarios, digo, y saludos. Tenemos mucha información. Nos pueden llamar al 2640-6170. 2640-6170, señoras y señores. Para que puedan ganar por el Astor y Weed en la casa, ¿o no? ¡Oh! Se lo saben. Estamos en Show Beats. ¿Vamos con esto? ¿Les parece, o no? ¿Saben quién es? ¡Guru en la casa! Vamos a transportarnos a un gran disco. A un gran artista, ¿verdad? ¡Guru Yasmatás en la casa! ¡Guru Yasmatás en Show Beats! Y después continuamos con otro clásico que anduvo sonando por ahí mucho tiempo y que sigue sonando increíble. Junto a Donald Jones en Show Beats. Se viene Robert Glasper Experiment, se viene Edge Mota, se viene Death Press, se viene D-Day People y Sonido Chileno. Por supuesto que sí. Quédense con nosotros. Estamos en Show Beats. Estás en Show Beats. ¡Hey, Robert Glasper! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuándo vas a grabar una de mis canciones? ¿Tu gran dedo? Por supuesto que sí, estamos conectadísimos con todos ustedes. Tenemos una noticia muy, muy interesante. Ya en los últimos programas que hemos tenido, hemos revisado bastante material de un señor muy interesante que ustedes ya lo deben ubicar. Y los que no lo ubican, yo les sugiero, les sugerimos acá que empiecen a investigar ya. Hablamos de José James, que va a estar muy pronto acá en Chile. La información ya está en showbeats.cl, así que vayan para allá ahora, en este segundo. Lo vamos a postear también en todas nuestras redes. La cosa es muy simple. La cosa es así. José James, 20 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes. Teatro Nescafé de las Artes, este 20 de octubre. Un señor que hace de las suyas, podríamos decir que hace una mezcla muy interesante, muy bonita también, muy atractiva, de el jazz, el soul y el rap. Podríamos decirlo así. José James, el jazz man de la generación del hip hop más contemporánea, podríamos decirlo así, viene a presentar lo mejor de su repertorio y último disco, Yesterday I Hiked the Blues, the music of Billie Holiday. Es un trabajo dedicado a esta gran, gran cantante. Y así está con otraísima Billie Holiday, va a estar ahí sonando desde la voz de José James, además de otros ritmos, otras melodías que vamos a estar escuchando de parte de este señor que ha trabajado en uno de los, para mí, para nosotros, uno de los sellos más importantes de la historia de la música negra, rap, jazz, soul, groove, funk, más jazz básicamente, ¿no? Blue No Records. Tremendo. Vamos a estar también en esa ocasión junto a los grandes de Santiago Fusión, que volvemos a repetir un poco el plato de lo que estuvimos haciendo antes con Incógnito, que estuvo realmente increíble. Así que, revisen la información, los precios de las entradas ya están ahí, y pronto, muy, muy, muy pronto esta semana ya vamos a empezar a activar una... una... un concurso, así de simple. Entrada doble, para que puedan ir a ver a este real, increíble Jazz Man José James en Chile. Queridos, ustedes que están al otro lado de la pantalla, escuchándonos en su casa, o en el metro, o en la micro, o donde sea, ¿no? Los queremos convidar a que nos llamen al 2640-6170, 2640-6170, gente, y nos puedan responder quiénes son los invitados con fecha y nombre de los invitados de la agenda, Show Beats, octubre. Estamos terminando septiembre, y se viene octubre, tremendo. Grandes, grandes invitados, grandes fechas, y queremos saber, para que a todos nos quede muy claro quiénes son. Ustedes nos responden correctamente y se llevan de una polera a Tony Weed en la casa. Muy bien, estamos muy rápidos hoy día. Ok, ya lo saben. Nos llamen ahora al 2640-6170. Ustedes se preguntarán qué está sonando de fondo. Yo les voy a decir quién es, y estoy seguro que más de alguno ya lo debe ubicar. Robert Glasper Experiment. Robert Glasper, un tremendo, tremendo jazzista. En verdad, un músico maravilloso, dedicado a la música negra en general, que ha hecho cosas, contribuciones muy interesantes, muy bonitas. Lo pueden buscar ahí en Instagram, perdón, en Internet. Obviamente en Instagram también está. Pero quería decir que también lo pueden buscar en sus redes sociales, qué sé yo. Es un tipo bien contemporáneo. A mí lo que me sorprende de este señor es que es bien contemporáneo y que trae una carga, entre comillas, de juventud, siendo que no es tan, 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 tan joven. Pero sí tiene una frescura muy interesante referente al jazz, que tiene una tradición y una historia muy importante. Es un hombre que ha hecho trabajos, y lo vamos a escuchar en algunos minutos, con Snoop Dogg, Lupe Fiasco, Eric Abadu, Duel, y muchos otros personajes que están dedicando su gran, gran carrera a fortalecer, por ejemplo, el R&B, el soul, el jazz, obviamente, entre otros. Vamos a escuchar un poquito de Robert Glasper y volvemos en Show Beats para revisar sus saludos, obviamente concursos y muchas cosas más en Show Beats. Espero que estén muy bien. Al otro lado, nosotros estamos muy felices. Por supuesto, como ya lo decimos siempre, cada semana junto a ustedes, haciendo este gran web show, para nosotros grande, para nosotros maravilloso, único, y con mucho orgullo, levantado, paso a paso, palito a palito, como se dice, con harto esfuerzo para todos ustedes. Y obviamente no estoy solo, estoy con mi gran hermano ahí, partner, Chirito González, en la casa. ¿Dónde estáis? Aquí estamos. ¿Ahí? Aló, aló, aló. Ahí sí. Yo. Sí. ¿Cómo estáis, hermano? Perfecto. Ahí te tengo, pero ahí al 100%, hermano. Muy bien. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Un saludo ahí a toda la gente que se está conectando ya esta tarde aquí en Show Beats. Oye, nos pueden llamar ahora ya al 2640-6170, 2640-6170 en la pantallita de su Ustream ahí en directo. Van a poder encontrar el teléfono para que nos puedan llamar ahora y nos digan quiénes son los invitados y las fechas del mes de octubre para que se puedan ganar una ponera de Tony Weed del Casa. Muy bien, muy bien. Hermano, yo creo que hay que saludar a esta gente que en verdad en nuestra familia es parte de Show Beats, sí o sí. Y yo te digo, hermano, tú estarías ahí con tu cabeza brandeadísima. Así es. Pero así represent New York City en la casa. Estamos bien lejos de New York, pero para nosotros siempre es importante una de las cunas del hip-hop mundial. Así lo mismo Los Ángeles también por allá. Hay ley en la casa, hay ley en la casa. Por supuesto que sí. Bacán. Muy bien. New Era, hermano. New Era está en la casa. New Era está acá en Chile. Yo. Y New Era está en la tienda Oh Yeah, ubicada en Providencia 2355. Ustedes saben los bolsos, las gorras, las poleras y un montón de otros accesorios más de New Era. Hace bastante tiempo ya. Y nada, pues bien, bien. Grande New Era. Estamos con New Era, por supuesto que sí. Se vienen novedades. Yo lo que me voy a adelantar, me voy a tomar un pequeño momento para decirles que finalizando nuestras temporadas, que eso vendría siendo entre diciembre, enero, por ahí, vamos a lanzar sí o sí un concursito New Era. Yo digo que sí. Digo que sí. Si yo digo sí, ¿ustedes dicen sí? Sí. 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 Muy bien. Se vienen cosas interesantes con New Era, así que tienen que estar ahí atentos porque vamos a estar regalando un par de cositas, yo creo. Así, hermano. Oye, es más, hoy día tenemos de invitado a un embajador de New Era, así que increíble, hermano. Hermano, un represent. Un represent de New Era, Chile, así que... Oye, ¿y puedo adelantarme un poquito? Póngale, no va. Técnica, técnica, técnica mixta de Franz Mezco, que de hecho vino con un gran invitado, lo decimos al tiro. Póngale, no va. Matías Chinasquio, la casa, nuevamente en Showbeats, visitándonos para poder también comentarnos un poquito más acerca de este trabajo, junto al gran Franz Mezco. Tremendo. Vamos a revisar esto dentro de muy poco, ya andan por ahí los chiquillos, ya han llegado. Tenemos su disco acá, original, con 15 tracks, que vamos a estar revisando algunos de ellos, por supuesto, en Showbeats. Mortal. Obviamente estamos también con Tony Weed, estamos con Tony Weed y ya siempre acompañándonos con sus concursos, con su diseño. ¿Qué podemos recalcar de Tony Weed, hermano? Oye, hermano, Tony Weed todos los meses, mes a mes, siempre con tremendas colecciones, con acciones también ligadas, muchas acciones urbanas, con exposiciones y un montón de cosas que están ligadas a Tony Weed también. Así que un gran saludo para ellos y, obviamente, saludarlos porque semana a semana tienen poleras para la gente que está aquí conectada con Showbeats. Mortal. ¡Tony Weed de la casa! ¡Yeah! 2, 6, 40, 61, 70. Hermano, algo cada dos meses sale impreso y es muy importante para toda la familia del skate. Así es, hermano. Dime de qué se trata de hablar. Esta es la revista oficial del skate chileno, hermano. La verdad de las verdades. Así es, Descaro. Ah, sí, nomás te la tiraste. Está acá en Showbeats y, como decía Leo, cada dos meses esta versión impresa y también tiene su sitio web, descaro.cl, donde está todo el mundo de la cultura urbana del skate. Yo estoy entrando ahora, en este momento, acabo de hacer clic en descaro.cl y me encuentro con varias cosas interesantes, como siempre. Lo nuevo de Descaro, Skateboard, presenta su wallpaper celular. ¡Feliz cumpleaños Rubén Sotomayor! ¡Feliz cumpleaños Etc! Hay muchas cosas, spots de todo, hermano. ¿Sí o no? Gigante, gigante, Descaro. ¡Yo! ¡Yo! ¡Hostia, tío, que tenemos la liga! ¡Yo! Hermano, hermana, familia, crew, squad, hey, busca en todas las tiendas y malls del país tus calcetines en el Sox, porque imposible que no encuentren los tuyos, hermano. En el Sox está en Showbeats. ¡Yeah! Hermano, y para refrescar, porque obviamente cuando hablo ahí... No, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? ¡Late está en la casa! ¡Late está en la casa! Hermano, háblame más acerca de Soy Latte. ¡Pura solidaridad! Así es, hermano. ¡Pura solidaridad! Oye, lo dijiste. Lo dije. Oye, hermano. ¿Qué es esto? Tengo que avisar esto, porque hay una campaña muy potente de ellos, porque ya lo habíamos recalcado, que esta agua mineral va ayudando a muchas fundaciones. ¡Yeah! Y hay una... la acción que están haciendo ahora, en este minuto, Latte, tiene que ver con lo del terremoto. Por ende, tenemos hasta el 8 de octubre, toda la gente que compre Latte, o que compre también la leche que tiene Latte, ¡Sí! Un porcentaje va a estar ayudando a toda la gente que sufrió con el tema del terremoto y el tsunami. Así que esto es hasta el 8 de octubre. Hay una campaña que está muy potente ahora en el fanpage y en el sitio web de Latte. Y la gente que se quiere informar dónde encontrar estos productos, Latte.cl. Tenemos un banner en Showbeats.cl. Pinchan y se van al mundo de Latte para que podamos seguir ayudando y poniéndole buena onda aquí, junto a Showbeats. Colegio Don Orione de Quintero. Un gran saludo a toda la gente por allá. Represent. Y también un gran saludo a los hermanitos ahí. Seve Clap. Loco iCras. Y Loco Bitman. Ey, yo. Grandes ahí. Amigos raperos que están ahí siempre escuchando y apañando. Ojo ahí. Ojo ahí. Hashtag Salvemos Quintero. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Sí o no, hermano? ¿Cuánto sabe? Es que estoy ahí pegado con The Little Bit. ¿Pero qué va a hacer? No. Oye, mandaste el saludo, ¿cierto? Ahí a los cabros. Sí, quiero mandar otro saludo. Póngale. ¿Me dejáis mandar otro saludo, hermano? Sí, obvio. Aprovechemos. Por supuesto que sí. Quiero enviar un gran, gran saludo a tremendos amigos. Yo y yo. A Darío García y a la Paulita Valenzuela. Mi Pauli Valenzuela que está escuchando en este momento. Que es muy apañadores como siempre. Un gran saludo. Abrazos para todos los que están ahí en distrito. Ya lo que tú sabes. A mí me gustaría chequear los saludos que están en nuestro fanpage también, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vamos buscando? Yo ya los tengo. Ah, por favor. ¡Tíratelo, papá! Parto yo, entonces, esta semana. ¿Disparas tú o disparo yo, bro? Disparo yo esta semana, hermano. Oye. Dímelo, dímelo, dímelo. Desde Pucón. Cacha. Desde Pucón saltamos para allá. Hagame una cosa, hermano. Hagame una cosa. Tú revísalo y yo voy a subir una información a nuestro fanpage. Vale, hermano. Oye. Quiero mandar un gran saludo. Dice desde Pucón. Está conectado Juan Antonio Suñiga. Oye, desde Illapele está conectado Víctor Herrera Alfaro, hermano. ¡Bien! Desde Illapele, increíble. ¡Representa! Desde Concepción está conectado con nosotros Juanjo Kimani. Manda un gran saludo y bendiciones a la cultura. Muy bien. Un saludo gigantesco desde Los Ángeles, hermano. El sur es hardcore. Luz Ángel Alejandra. Bien, 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 bien. Jonathan Satu. También conectado desde Concepción. Un gran saludo a toda la comunidad. El rap aguante la cultura es hip hop. Muy bien. Esto es bacán. Desde Algarrobo, hermano. ¿Cuánto sabe? Ay, vámonos para allá. Marco Grau está conectado con nosotros. Dice desde Algarrobo salto a Puerto Montt. Nicolás Felipe Matula. Matula. ¿Matula? No. Mateluna. Disculpen. 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 Ya, Mochelito. Me faltan los lentes. Oye, ¿qué pasó? Vamos. Me falta la música. Ponme ahí un beat. Yo. Toma. Ya. Desde Puerto Montt. Dice Nicolás Felipe Mateluna Molina. Está conectado. Muy bien. Lucas Gana está conectado desde La Reina. Un buen programa. Dice Adolfo Sánchez Lobos nos manda un gran saludo desde Los Andes. Excelente, Hernán. Increíble. Oye. Oye. Desde Los Andes Salto Aguas Calientes México. Esa es, papá. Alexis Barrios. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Cuánto más hay? Hay millones, ¿no? Millones. Tengo desde la quinta región, Quintero, la península del rap costero, dice Juan Luis Garcés. Oye, hermano. Qué miles. Hay miles. Calmados. Hermano, búscalos por mientras. Yo voy a decir una cosa en este segundo. Póngale, póngale. Porque está más que confirmado, las fichas ya están ok. Confirmado entonces el 9 de octubre, los tetas y sus amigos. Así es. Ahí, Papa Negro, Tiro de Gracia, La Habitación del Pánico, Jona Sánchez, Lalo y Kyson. No sé cómo se dice eso, la verdad. Pero bueno, vamos a revisar. Sancho y Piedra, obviamente que sí. Panteras Negras, Solo de Medina, Latin Beatman de Cruza y muchos otros hermanos que van a estar haciendo lo suyo este 9 de octubre en el Teatro Caupolicán. Así es. ¿Está bien? Sí, el 9. Perfecto. Y nosotros estamos regalando ahí. Sí, tenemos entrada, hermano. La gente tiene que pinchar ahí, buscar el flyer del evento, agregar a su amigo y luego compartir la imagen. Muy fácil. Mortal, brother. Así me la tiraste. Así es, Noah. Sigo con los saludos. Por supuesto. Mira, te puse algo suave. Yeah. Para que estés más tranquilo. ¿Sabes qué voy a traer las letras? Siéntete más cómodo. Tranquilito. Oye. Oye, un gran saludo a Robinson Estuardo que está conectado desde Penco, hermano. Yeah. Desde Talcahuano está conectado Franco Oliver. Desde Freire, novena región, dice Esteban Enríquez Cabrera. Desde Puyegüe, Osorno, está conectado Ernest Álvarez Cárdenas. Desde Coquimbo, bro, dice Daniel Díaz. Oye, hermanos, que son... Desde Paraguay, hermano. Qué increíble. Un gran saludo a toda la comunidad en Paraguay. Juan Cueva está conectado. Desde Lima, Perú, está Ricardo M. Dimea... Digo, este ya es igual. Ah, no sé. Ah, no sé. Te fumas uno. Eh. Mano, un gran saludo desde Viña del Mar, hermano. ¿Cómo dice eso? Desde Coyipu y Novena Región está conectado Agustín Cofré. Desde Osorno está conectado Fabián Andrés. Desde Lota está Gravit Elliot. Desde Copiapó está Jorge Barrientos. Bien. Y así, hermano, un montón y un montón de buena onda. Así es. Oye, muchas gracias a todos los que están participando, como siempre. Obviamente ahí en Showbeats, en todas nuestras redes sociales. Tengo aquí un amigo que está saludando en Twitter, por ejemplo. Al Víctor León dice... Saludos, Showbeats. Otro miércoles de buena música, noticias y actualidad de la cultura urbana. Respect. Forma de Home. Yeah. Por supuesto que sí. Desde Peñalolén tengo a Ay Felipe. Ajá. También desde Chile Austral, Punta Arena City, Tomás Esteban Campaña. Bien. Desde Rancagua, Matías Ollarzo. Y así una gran lista de salud. Desde Calama también, desde Argentina. Excelente, hermano. No, increíble. Pudahuel, Kilicura Rap. Oye, yo también quiero decir lo siguiente. Saludar a todos aquellos que de alguna forma nos hacen llegar su trabajo. A través de mails, a través de Facebook interno, Inbox. De repente nos damos full con el tiempo para poder verlos todos. Pero estamos ahí haciéndolo sí o sí. Igual lo hacemos y no respondemos. Hay gente que nos ha mandado cosas, obviamente de Chile. Pero también hay gente de Venezuela, Colombia. Hay gente de Bolivia, de Perú, Argentina. México, Estados Unidos. Hay gente que está en Europa también mandándonos cosas, ¿no? Hay gente que está en Francia. Hay muchos chilenos que bailan en Francia, París. Qué sé yo. Hay mucha gente haciendo cosas y eso es lo importante. Estamos súper conectados y eso es lo que nos mantiene vivos en Show Bits. Estás en Show Bits. Bueno, yo les voy a hacer un poquito la pega más fácil. Si no llaman hoy día, no da lo mismo. Porque vamos a seguir, vamos a continuar con estos concursos. Y les voy a hacer la pega a todos aquellos que estén ahí al otro lado. Y que no han llamado. Pero lo voy a decir. Porque tenemos que pasar a nuestro invitado. Pero esto es súper importante. Octubre, hermanos, se viene tremendo. Porque ya hemos pasado un mes increíble. En donde tuvimos la posibilidad de compartir un gran especial de Enfermos del Rap. Con varios raperos chilenos, nacionales. Que estuvieron comentando algunas cosas. Flor de Rap, por ejemplo. Una chica que por primera vez acá en Show Bits estuvo haciendo lo suyo. Hablando acerca de lo que estuvo pasando, etc. Bien interesante lo que estuvo pasando ese septiembre 2. Miércoles 2 de septiembre. Septiembre 9, 9 digo. El Charco. También un gran crew raperos que estuvieron por primera vez acá. Compartiendo con nosotros. En septiembre 16 quedó ahí a la espera. Junto a un grande del muralismo, el arte, el graffiti, Dasik Fernández. Está pactado para otro momento. Lo vamos a hacer sí o sí. Septiembre, hace muy poquito. La semana pasada tuvimos a Seattle Bless. Tremendo, tremendo programa, la verdad. Mucho reggae. Black music. Y obviamente hoy día tenemos a Franz Mezco. Cerrando septiembre. Ya están los cabros al otro lado de este lugarcillo. Y hermano, se viene octubre, hermano, ¿no? Se viene octubre. Cargado también. Lo decimos o esperamos... Cuéntame, cuéntame más. Cuéntame más. Yo creo que va a haber alguien que nos va a llamar. Cuéntame más. Yo creo que nos va a llamar a alguien. Esperemos nomás. Esperemos el llamado, ¿no? Para regalar. Regalemos esta tarde armónica con Choc. Yo les voy a regalar uno. Octubre 7, sabotaje. Vamos a estar con los cabros de sabotaje acá. Faltan tres fechas que nos tienen que decir. Está facilísimo. Y hermano, yo te digo, el miércoles próximo, próximo, próximo. Próximo octubre 28. Se viene un tremendo especial. No, está cargado para todos lados. Me gusta eso. Que tengamos hartos matices de artistas. Esto es súper importante decirlo porque ella está confirmadísima la visita de Juaninaca. Sí, también el 28. Juaninaca en Showbeats, brother. Sí. Tremendo, ¿eh? Va a estar increíble. Tendría que pasar algo que el avión y esas típicas cosas de Último Minuto. Pero lo que tenemos claro es que Juaninaca viene a Chile a tocar y además va a estar acá en Showbeats. Muy bien. Todo pasando acá en Showbeats. Todo pasando. Bueno, nosotros no queremos latearlos con tanta información. Ustedes solamente tienen que ingresar ahí a www.showbeats.cl y estar atentos a todo lo que está pasando durante la semana. Sobre todo con la cartelera Showbeats que está muy potente. Se viene el sur de hardcore. Se viene tarde de escritores. Se viene en el Parque de los Reyes. También un tremendo campeonato de skate. Así es. ¿Qué te dije? ¿Qué me dijiste? ¿Qué te dije si la gente está ahí con nosotros, hermano? Qué hermoso. ¡Aló! ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola. ¿Llamas a Showbeats? El mismo. ¿Llamas a Showbeats, perrito? Sí, por rey. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Oye, ¿con quién tenemos el gusto, hermano? Con el banner, hermano. Bueno, ¿a dónde está llamando, perrito? El de la granja. ¡Yeah! Esa es. Ya, al tío nomás, participemos. Dígame ahora ya, caballero, por favor, quiénes son los invitados con la fecha y todo de octubre en Showbeats, hermano. Está tirado igual. Está tirado. Póngale. ¿Ya? Octubre 14, incógnito. Ok. 21, Nicolás Rojas León. ¿Ya? El 28, especial de Breakdance, con los cabros ahí. ¿Quiénes? Está el vampiro, el mono, creo, y el foca. Muy bien. Así nos va, ¿sabes? Se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó. Yo sabía que estaba ya ahí. Se volvía loco, se volvía loco. Se volvía loco. Se volvía loco. Bueno, ¿ya? Atento. Cine Métrica, todo junto. Cine Métrica. ¿Ya? Arroba gmail.com. Cine Métrica. Cine Métrica, compadre. Todo junto con C y todas las manos. Cine Métrica, arroba. Cine Métrica, arroba gmail. Arroba gmail.com, bro. Ya, compadito. Mándeme nomás un mail, ahí lo redirecciono, broder. Vale, rey. Ya, cuídese. Un saludito, alguna cosa. ¿Cómo? ¿Algún saludito, hermano? No, no, ni ahí con los giles, ahí, cabro. Buena onda a usted. Ya, pero ¿pa' qué, po'? Pero ¿pa' qué, po'? Ya, abrazo, hermano. Chau. Ya, guacho, chau. Ya, broder, estamos ok, entonces. Lo acaba de decir el hermano, tremendos invitados. La información está ahí en showbeats.cl. Oye, hermano, solo recordar dos cosas muy importantes durante esta semana. Van a estar ocurriendo y las vamos a tener acá en showbeats. Dos hermanos del grupo de España. Ajá. Junto a Acapella, venezolano ahí del freestyle. Y en un beat de utópico se mandaron tremendo videoclip. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Y el video va a estar alojado en showbeats el viernes, creo que lo sacan los chiquillos. Perfecto, hermano. Y también esta semana subimos un disco bastante potente de uno de los vocalistas de Headlife, esta banda que junta un poco el rock con el rap. Pastor Khan, no, Pastor Khan, disculpen. Pastor Khan sacó un nuevo videoclip, farsantes, y el videoclip y la descarga del disco está en showbeats.cl para que lo puedan disfrutar. Voy a redondear la información dando otra información dedicada a los grafiteros, porque hay un tremendo encuentro en Lampa. Chiquillos, me mandaron esta información ayer. Yo voy a ir a pintar sí o sí. Hay muchos personajes que van a estar también haciendo lo suyo. El primer encuentro de grafitis y brigio en Lampa, 17 y 18 de octubre. 300 metros de muro, negro, auto, gestionado, cabros. Chiquillos, chiquillas. Esto va a ser la Villa Elpellín ahí en Lerapinta, cerquita de Lerapinta, ahí en Lampa. Así que ahí nos vemos, vamos a estar también ahí haciendo nuestras cosillas. Mortal. Volviendo a las pistas, como siempre. Al Graf. Qué bueno, un gran saludo a toda la comunidad que va a estar ahí. Vamos a postear ahí también esa información en nuestras redes. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Estamos justos, ¿eh? Oye, veo Matías Chinaski. No, están ahí en una conversa filosófica brigida. Mortal. ¿Vos qué estás ahí, este cabrón? ¿Qué viene? Matías, po. Estamos en showbiz. En la casa. Yo. Franz Mezco se viene. Pau, pau, pau. Calma, calma, calma. ¡Más despacio! Ey, ¿en serio me vas a ayudar? Te pones como un gremlin cuando tienes hambre. Cómete una Snickers. ¿Mejor? Mejor. No eres tú cuando tienes hambre. Snickers, satisface. Estás en showbiz. Estamos ahí en directo, por supuesto, en showbiz, showbiz.cl, por supuesto que sí. Estamos con un hermano que ya vamos a hablar y vamos a presentar su música. De hecho, vamos a hablar al tiro, no perdamos más tiempo. Estamos con Franz Mezco en la casa. Hermanito, ¿cómo estás? Uy, no te veo nada, compadre. A ver, ahí sí, ahí sí. Franz Mezco en la casa. Oye, gracias por la invitación. Bacán. Al fin. Por fin. Por fin. Al fin, por fin. Sí, bacán. Bueno, hace mucho tiempo que ambos, y yo creo que somos parte de ese gran grupo de personas que sigue lo que tú estás haciendo, la verdad, la incorporación, la intención también de poder ir un poquito más allá con la misma música, con el jazz y con el rap y con la música en sí. Es interesante eso. Y tu mirada más urbana y, bueno, toda tu historia que nos vas a contar ahora. La verdad es que lo seguimos y para nosotros es tremendo orgullo y placer que estés acá. Acá también, siendo parte de Show Beats. Bacán. Muy bien. Bueno, hermano, empecemos ya de cero. Ya vamos a ir a escuchar tu música, lo vamos a preparar ahora, porque tengo en mis manos acá está este disco increíble que se llama Técnica Mixta, que lo has estado presentando en varios lugares. Sí. Háblame un poquito acerca de tu historia, hermano, y obviamente para que pasemos ya después de lleno a este trabajo. Sí, bueno, soy Franz Mezco, tengo 26, toco el saxofón, que es el mismo instrumento que toca Lisa Simpson. Muy bien. El mismo. Bueno, mis inicios musicales fueron en el folclor. Participé de un conjunto folclórico y tuve la suerte de poder viajar con ese grupo de Raquel Barros. Luego me metí al conservatorio porque, bueno, mi familia, que también es de puros músicos, me apoyaron y me apañaron en esta locura, ¿cachai? En este viaje, más o menos. En este viaje y empecé a estudiar en el conservatorio, que es una instancia donde muchos jóvenes aprenden la música, la disciplina con la música clásica. Bueno, terminé teniendo algunos problemas en la universidad como buen hombre rebelde y, y, bueno, me la decidí jugar por la música popular. Empecé a estudiar jazz con algunos profesores, como Marco Aldana, que es el actual director de la orquesta One Valley, y con, bueno, Jorge Díaz. También tuve la oportunidad de ir a estudiar a Cuba, a la Escuela Nacional de Arte. Y, sin duda, eso forjó mi amor por el saxofón. Y, nada, pues, ahora después de poder estudiar jazz y tocar jazz, tengo un disco que edité el 2011, que es netamente una fusión jazzera con vibráfono, con trabajo, batería, saxofón y trompeta. Quise poder experimentar con esta música que me estaba moviendo, ¿cachai? Y, nada, ahí nació Técnica Mixta. Bueno, ha sido un viaje interesante, ¿no? Por lo demás. Sí. Hemos visto en muchas ocasiones, por lo menos los que somos bien adictos al cine y todo eso, hemos visto algunas películas que hablan también acerca de eso, ¿no? De personajes que llegan a una historia que tiene que ver con enfrentarse a una situación, a una realidad que tiene que ver con la música, por ejemplo, la música clásica, y en verdad salen haciendo lo que ellos quieren, básicamente, o se mueven, o descubren otros sonidos, ¿no? Y se dejan llevar por esos sonidos. Me imagino que también fuiste una especie de esponja también, ¿no? En esa instancia en donde tomaste sonidos y muchas cosas. Pero la carga de la música en sí, me imagino que nace desde mucho antes, desde que eran, a lo mejor, más niños, qué sé yo. ¿Cómo te decidiste estudiar, digamos, música en ese sentido? ¿Quién te influyó? ¿Tus papás? ¿O música que escuchaste? Etcétera. ¿Cómo llegué a estudiar música? Bueno, mi papá hace instrumentos musicales. Él tiene una tienda que se llama Mezco Instrumentos Musicales, que se dedica a instrumentos latinoamericanos, cachai, guitarra, charangos, bombos, etc. Y, bueno, mi mamá es profesora de música. Mi hermana es flautista. Había un piano en la casa, siempre estaba lleno de instrumentos. Entonces, nunca dudé que iba a estudiar música. Ahora sí, nunca, o sea, no tuve bien claro siempre qué estudiar, cachai. Partí estudiando percusión clásica, cachai, como vibráfono, marimba. Después estudié guitarra, después estudié piano. Hasta que después, por las cosas de la vida, caí el saxo y dije, esta es, este es mi instrumento. Qué interesante esa búsqueda, quizá casi inconsciente, y también consciente, por supuesto, pero de repente te encontrás con un sonido que te hace ser ese sonido, básicamente. Sí, heavy. Bueno, ya lo he contado en otra entrevista, porque ya la gente que me conoce ya lo sepa, diga, puta, el buen latero que repite de nuevo esto. No importa, no importa. En el colegio, cuando yo estaba en quinto básico, había una niña en sexto básico que tenía una voz, o sea, increíble. Pero yo no sabía por qué me gustaba, hasta que escuché a un compañero bajando la escalera, tocando el saxofón, y encontré que su voz se parecía al sonido del saxo, y dije, tengo que dominar este instrumento. Muy bien. Y ahí me interesé por el saxo, por el jazz, por mis compañeros del colegio, cachai, que afortunadamente tocaban estándar en los recreos, cachai, como tema, y estudiaban, entonces fue un ambiente muy grato. Tiene una carga súper fuerte rapera también, ¿no? Hay una cosa rap ahí muy intensa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hay un entorno que te gatilla esta fusión? ¿Cómo nace ese interés por integrar el rap con el jazz o con tus sonidos, básicamente? Sí, bueno, ese interés nace en el momento que dije, quiero que mi música se escuche, y quiero poder también entregar de manera coherente mi visión de mundo, cachai, lo que yo pienso y lo que yo quiero. De repente dije, bueno, con este medio, a través del rap, puedo llegar a más gente, a más personas les puede gustar mi música, puedo aportar, cachai, porque más que cualquier otra cosa, quiero aportar música al mundo, como sin importar estilos, cachai, como hacer, 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 hacer. Y ha sido un lugar muy exquisito para moverse, cachai, me he podido como desarrollar bacán, colaborando con harta gente, con temas que me gustan, y nada, pues bacán, así llegué. Buenísimo. Vamos a escuchar obviamente tu música, yo quiero escuchar ya, hay 15 tracks en este disco maravilloso, que estoy viendo donde hay muchos personajes interesantísimos, de hecho, uno de esos personajes está contigo acá, que ya vamos a hablar con él. Escondido. Está por ahí, en las sombras. En las sombras. Oye, claro, está el Matías, Matías Tinaschi, está Blancoyote, está Diego Caso, está Mantoy, está Celeste Show, está Zebla Day, hay mucha gente que está haciendo lo suyo, Matascaupas, haciendo lo suyo, y está interesante. ¿Cómo también te conectaste, o dijiste dentro de ti, bueno, me imagino que los conocías antes, que tienen una relación, y que dijiste, el sonido de ellos, lo quiero para mis sonidos también, ¿no? Para mi disco. ¿Fue así? El primer approach más cercano y concreto fue cuando comencé tocando con Zebla Day, la de Negro Cuarteto. Yo en este ambiente yacero, compartía con parte de los músicos de la de Negro, con Cristóbal, con Gonzalo, y ahí ellos me invitaron a tocar en esto, en el lanzamiento del Rekin For A Drink, el 2012, parece, en el Cariola, y nada, pues ahí se dio la buena onda, con el Zebla, y con los otros chicos, nos empezamos a conocer, yo les compartí la música que estaba haciendo, y empezó la buena onda, ¿cachai? Y nada, pues salió harto arte, de esa experiencia, de esos carretes, siempre salen cosas nuevas. Ok, me parece perfecto, me parece muy bien, me gusta mucho todo este viaje, porque es como lo que más nos llama la atención, básicamente en Show Pit sobre todo, nos interesa saber acerca de ese viaje, quizá un lado que no muy habitualmente se puede conversar de esta forma, como en casa. Claro. Vamos a escuchar un poquito de tu música. Ya. Ojalá alcancemos a escuchar los 15 tracks, no, no es posible, no se puede, pero bueno, vamos a empezar por el principio, diría yo, ¿no? ¿Vamos con el intro, o queréis poner alguna cosa específica? No, yo iría, partiría con el track 3, con el señor Charlie Humo, y DJ Nasty. Perfecto. Estamos acá en Show Beats, Rans Mez con la Casa. Rans Mez con la Casa Noches tristes siguen siendo la aventura de un poeta, la vida dejó de ser neutra, cuando pagaron justo por pecadores, todo se infecta, las reglas se olvidan completas, la rabia lo intenta, pero es mejor dejar que esta no se meta, planeando un primer con Francia, al estilo Charles Manson, júntalo con Jazz y verás que todo es volada, es como mi canción, el amor es fracción, la que hay cuerpo de hielo y delitos, vivo entre sombras y ritos, las flores se ocultan escritos, el público en el templo del otoño, todo cambia, es la única seguridad que tengo, ya nada hace falta, no respeto, no hay calma, ya ni texto, no hay tantas amistades falsas, fluye mientras que lo cantas, corazones plantas, o piú duendes fúnebres, ojos con el cárcel, el pecho un motor viejo, hizo un cartón en el de peces muertos, persiguiendo el techo, mientras yo me escondo el lecho, nadie duerme viviendo al acecho, nadie quiere más, porque nadie puede más, se lo quiere más, a no, 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 nadie quiere más, a no, 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 besos de invierno falsos, cual amor de verano, estaciones del cuerpo plano, composiciones de un amor insano, sabor a gusano, carichas de guano y patas con barro, suerte, no, olvida el camino a los planos, el tic tac sigue siendo el villano, lo demás serán distracciones, easy, sé que tocaré la luna, aunque sea en bici, vivo de las crisis, poema, sangre y dualidad, redespojo de la sociedad, incumplicidad con el viento, suelo ser un ser de momentos, de tiempos, de lamentos y cuentos, todo se remite al parlamento, tu hilo mi templo, es cierto que no me contengo, en ver lo que hemos dibujado en cientos, de contemplaciones miento, fueron miles de ocasiones, en que vi llegar la luna, noche, vi dolor piel, a toda velocidad, por tu cintura, preso de la locura, experto en TNT, tocar, palpar tu cuerpo, yo sé, quiero beber de tu miel, francesco, francesco, charlie jenner, pro cam, jazzy member, se siga olvidándose, del tiempo, pa, pa, Esta escena, showbiz. Esta escena, showbiz. Doy pasos, monedas. Si te quedas dormido, te das cuenta de que no todo está perdido. No eres yuta ni bandido. Rehacer lo que hiciste alguna vez. Ser otro que ayer, porque ayer fue otro día. Otra la tarea, venga ahora lo que sea. Las palabras son borbotones, vuélvelas en canciones. Sigue tu ruta, cualquiera la idea siempre hay quien la refuta. Cosecha tu fruta, hornea tu pan. Hong Kong es el pecho lleno de sangre. Y tu alma tiene hambre de crear el rey. Crear el trabajo, hecho con cariño. A la vez viviendo como grande y como niño. Hip Hop es solo una forma, un esquema. Si es que lo repites, te quema. Te deja fijo con cuadro. Pegado en el muro del cuarto, olvidándose. Dándote a la gente, serás pleno. Pero que no te vean, cara de weono. Alza la espada, igual que el león. No guardes centro, rencor, ni en corno. El elástico estira. El elástico estira. Malas vibras ignora. Tu movidas ahora. Entiendo que tanto funciona raro. Está claro de los competidores su descalo. Funcionarás bien sonriendo. A quien convenga y eliges tu ofrenda y tu arenga. Las piezas caen como yenga. Así se arman y alguien ve que se mantenga la situación. Aguanto la presión con pellejo de rinoceronte en mi profesión. El hoy yo soy uno, pero uno más. El arte es una fila y se abren pasos los de atrás. Y alguien va a creer en ti hasta que no crea. Valió si dura la tarea como le es la odisea. Arrea tu yegua contra amigos perguas. Bulas, fijas la vista por donde circulas. Reculo cuando noto que no me hablan tan en serio. Renuncio cuando pierdo la oportunidad de ser yo. El elástico estira. El elástico estira. Malas vibras ignora. Tu movidas ignora. Tu movidas ignora. El elástico estira. El elástico estira. Malas vibras ignora. Tu movidas ignora. El elástico estira. ¡Gracias! Estás en Showbiz. Estás en Showbiz. Estás en Showbiz. Y eso me motivó a poder hacer mi música, pero aún tratando de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, en ese hacer el disco se me dio la suerte de que conocía gente de muchos sectores. Entonces dije, pucha, necesito un piano. Y ya voy a llamar a Benjamin Furman, que es un pianista chileno que ahora vive en Estados Unidos, que estudia en la Berklee. Y fue como ya, bacán. Y salió el tema Tornasol, ¿cachai? O un contrabajista, ya, este loco, pa, bacán. Y así se fue dando, ¿cachai? Y también con los mismos MCs. Kare Palta, el mail. Hola, soy Franz Mesco, toco el saxofón. Te gustaría hacer un tema conmigo. Y gratamente me llevé alguna sorpresa de gente que yo no esperaba que me conocieran. Y me decían, ah, buena, sí, bacán. Dale, loco, hagamos. Y nada, pues, mágico poder hacer este proceso creativo así, como tan holgadamente de colaboraciones, ¿cachai? Y desarrollarlo y que fluyera de la forma en que se escucha. Porque una cosa, claro, es fluir, hacerlo, pero lograr un sonido, pero finalmente no es el que tú deseas o el que tú visionabas. ¿Lo visionaste así? ¿Está mejor de lo que visionaste? ¿Está por ahí? Yo estoy bastante... ¿Cuál es tu crítica acerca de todo el disco? Estoy bastante conforme con el resultado. Hay hartos temas que me gustan. O sea, de hecho, todos me han gustado en algún momento. Debo reconocer que hay algunos que ya no tanto y que tengo algunos favoritos y después como va mutando. Pero eso es normal, porque uno no todos los días se levanta igual. Es verdad. Sí, pero sí, 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 me gusta mucho. Quiero seguir experimentando. Ahora ya estoy pensando en qué es lo que voy a hacer, ¿cachai? Porque, ok, tengo el disco, lo toqué bastante, quiero seguir tocándolo. Pero quiero hacer más cosas, ¿cachai? Entonces ya estoy mandando algunos samples para allá, ¿cachai? Como contactándome con algunos loquitos o ya empezando a mover todo lo que quiero hacer ahora. ¿Cuál es como, podríamos decirlo, como tu clave, digamos, para poder desarrollar lo que estás desarrollando? Porque claramente hay una creatividad interesante, hay una búsqueda, hay música, hay sonido. Es uno de los artes más importantes que existen en el mundo. Entonces, ¿cuál es tu clave realmente para poder conectarte con este arte? Con tu arte, básicamente. No sé si puedo decir que es una clave, como la receta, ¿cachai? Pero siento que cuando yo en mi cabeza pude encontrar mi concepto, encontrar mi música interior y empezar a desarrollarla, eso me hizo conectarme con más gente. Sí, principalmente eso. Bacán. Hay algunas, bueno, obviamente hay entrevistas, hay muchas cosas. Eres un personaje ya, la verdad, bastante conocido en el ambiente, en la música, en el jazz y en la música en general. Estoy leyendo acá que has hecho cosas con Tencho en Piedra, con La Guacha, con Francesca Valenzuela, con Haces Falsos, con mucha gente más, básicamente, ¿no? Y justamente me encuentro con un título, digamos, aquí que es muy interesante y quiero llevarte un poco hacia la crítica constructiva para poder hacer algo más por la música negra y por el jazz y por el rap en Chile. Entonces, tú dices, el jazz en Chile le falta identidad propia. Eso fue hace un tiempo. ¿Mantienes ese de alguna forma, qué sé yo, ese título, por decirlo de algún modo? Qué chistoso, porque yo dije, bueno, ¿a quién se le ocurrió su encabezado? En ningún momento de la entrevista dije eso, dije, pero bueno, no creo que sea tan relevante y que nunca me lo vayan a preguntar en otra entrevista. Pero bueno, mortal es que tengamos la posibilidad de poder hacerlo y dejarlo clarísimo. Mira, hay identidad. Yo siento que hay, pero tal vez, no me supe expresar bien, siento que falta más cojones, más empoderamiento de tu música, ¿cachai? Hacer tu música. Entonces, claro, cuando tú no te sentís tan motivado con lo que estás haciendo, vas y tocas y marcáis el paso, no publicitáis, ¿cachai? Estás dispuesto a ir por las diez lucas o nada, vas a tocar, a tomarte una chela, ¿cachai? Pero cuando tú sentís que lo que estás haciendo es en serio y tú te estás pelando las patas haciendo la cuestión, te tiene que salir, ¿cachai? Entonces, ahí hay un grado de responsabilidad que hay que tomar cuando uno decide dedicarse a la música en serio, ¿cachai? Porque si no, no funcionamos. Sobre todo en Chile también, ¿no? Que el arte, de alguna forma, es una cosa como allá. Está como en la cola de las prioridades en este país. Impresionante. Y claro, y parte por nosotros, ¿eh? Ojo. Es lo que siempre que conversamos referente al mundo del rap, por ejemplo, o el hip hop, sobre todo. Que si no somos nosotros, la gente que está dentro del mundo, es difícil que venga otra entidad u otro personaje a hacer lo que nosotros soñamos, básicamente, con esto, ¿no? Y me imagino que en todo tipo de música. Pero claro, yo creo que esas son las palabras más exactas que podríamos decirle a la gente que está escuchando en este momento, que está viendo. Es un mensaje que siempre intentamos transmitir. El esforzarse, el ser visionario, el ser perseverante también con lo que estáis haciendo. Pero creo que son, lo que tú dijiste y lo que estamos charlando ahora, tiene que ver un poco con mucho, básicamente, con el tema de la identidad. O sea, darle identidad, personalidad propia a lo que tú estás haciendo, lo que hace Matías con su rapeo y muchos otros artistas que hacen lo suyo. O sea, son destacables absolutamente por ese empeño y empuje que a veces fluye solo, digamos, pero está ahí. Ojo que también como auditor y como amante de la música también hay ciertas responsabilidades. Que es bueno que si te gusta la música nacional, te gusta escuchar a todos los talentosos músicos que tiene Chile, Latinoamérica y el mundo. También tenés que portarte bien, de cierta forma ir a los conciertos, ¿cachai? Comprar el disco o, no sé, hechos concretos, ¿cachai? Como, sí, me gusta, pero, bueno, creo que ahora en este encuentro con el rap creo que se da bastante. Como que me he sorprendido de muchos jóvenes que se han interesado en comprarme el disco, ¿cachai? Y eso es algo que en el jazz antes por lo menos no había vivido. Así que bacán, hay que seguir así. Sí, absolutamente. Hace muy poco estuve en el club de jazz. Fui a darme una vuelta. El nuevo club de jazz. La pizzería club de jazz. La pizzería club de jazz. La pizzería club de jazz, básicamente. Y a eso voy, a eso voy. A mí me encantaría que hubiesen muchos más lugares llenos de jazz o llenos de música en todos los sentidos. Ustedes son los artistas, nosotros somos el medio y me encantaría que hubiesen personas que en verdad dijeran, oye, hagamos un espacio como corresponde para esto. O sea, sería increíble. Conozco un par de lugares acá en Providencia que hacen algunas cosas. Bueno. Pero, digamos, podría ser más. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Yo creo que los productores y la gente de los locales como que le tienen un poco de miedo a esta cuestión de la música en vivo, ¿cachai? Como, oh, y una batería, un bajo, oh, parte, muerte, pacos, no, morir, no, no. Como que no está tan internalizado, ¿cachai? Y siento que sería una muy buena idea poner un local especializado en la música negra y que sea tipo club. No sé, que se hagan distintos conciertos días de la semana. O, bueno, sí, falta, falta. Hay, pero puede ser más, ¿cachai? Es una conversación que se debe mantener, o sea, es algo súper importante y que la gente lo debe saber. Tienen que haber más lugares, tienen que haber más escenarios, tienen que haber más viajes, tienen que haber más interacción también, etc. Muchísimas cosas. Pero es interesante que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, me gustaría que me dijeras un par de números más. Números más. De tracks para ir a escuchar en este momento. Y recordar a la gente que está en este momento en vivo y en directo que a la vuelta se viene, terminamos la entrevista. Obviamente vamos a tener la interacción del hombre ahí, que lo veo ahí en la sombra. Matías Chinás, que lo caza. Y vamos a hacer un par de cositas en vivo, así que yo creo que tienen que quedarse. Ya. Díganme más. Voy a decirte dos números más y voy a guardar uno que lo vamos a tirar en vivo, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, bacán. Entonces, el siguiente track es el 4 con el señor Matías Montero, con un tema que veníamos hablando hoy día con el amigo Chinaski. Así que ahí va. Estás en Showbeat. Cuando voy caminando, ve la gente y sus trabajos bajos de motivación al ver que no son lo que soñaron. Si han dado universidades, no sirven para nada. Así es que, un ojo en la cara te cobran pa' poder estudiar y más encima. Sube los precios, bajan sueltos, la gente se alimenta con peores alimentos. Colegios crean niños, adictos al Playstation, solo le implantan vicios en sus vacíos cerebros. El futuro se construye desde la cuna. ¿Cómo quieren menos delincuencia en las calles? Ninguna. Una respuesta da a los responsables del problema. Me enferma a ver que nacen a su maldita propuesta. Intentan limpiar su pasado dándole luz a los pobres. Le echan la culpa a los que no pagan transporte. Sube el pasaje, el sueldo se acaba en un viaje, el internet o el cable. Son las prioridades. Me pregunto, ¿qué será de Chile en el futuro? Y el mundo entero, ¿cuál será su rumbo? Ay, ¿cuál será su rumbo? Me pregunto. ¿Cuál será su rumbo? Me pregunto, ¿qué será de esta juventud cuando sean adultos? ¿Cómo enseñarán a sus hijos cuando ellos crezcan? Si a su edad hacía lo que les decía el sistema. ¿Cuál será su rumbo? Me pregunto, ¿qué será de esta juventud cuando sean adultos? ¿Cómo enseñarán a sus hijos cuando ellos crezcan? Si a su edad hacía lo que les decía el sistema. Y así, mismas historias se repiten, solo le importa. Cuánta ropa hay pa' vestirse, divertirse, ir al cine, vertele y estar en línea todo el día. La familia se destruye con tanta tecnología. Conforme es dando su aporte a la teletón, pregúntate a dónde fue lo que Chile juntó. Seguro se radia lo que pasa por mi mente al ver que siempre a la gente se miente. Entiende que no tiene que cobrarte por darte el alimento que la tierra reparte. Aparte, ¿quiénes son ellos? Para la tierra comprarse, adueñarse de algo de todos no es aceptable. Amables candidatos con sus sonrisas compran tu voto. Te prometen mil cuestiones y un futuro cómodo o no. Me preguntó una persona en el espejo si quería hacer lo mismo, hacer una copia del resto. Yo digo no, 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 antes muerto. ¿Y cuál será su rumbo? Me pregunto, ¿qué será de esta juventud cuando sean adultos? ¿Cómo enseñarán a sus hijos cuando ellos crezcan? Si hace data, si a lo que les decía el sistema. ¿Cuál será su rumbo? Me pregunto, ¿qué será de esta juventud? Cuando sean adultos. ¿Cómo enseñarán a sus hijos cuando ellos crezcan? Si hace data, si a lo que les decía el sistema. ¿Cómo enseñarán a sus hijos cuando ellos crezcan? ¿Cómo enseñarán a sus hijos cuando ellos crezcan? ¿Cómo enseñarán a sus hijos cuando ellos crezcan? ¿Cuál será su rumbo? Me pregunto ¿Qué será de esta juventud cuando sean adultos? ¿Cómo enseñarán a sus hijos cuando ellos crezcan? Si a su edad hacían lo que les decía el sistema Estás en Showbeat Estás en Showbeat Ok, volvemos a Showbeat Ahí estábamos escuchando, siendo partícipes también de esta historia Que está escribiendo nuestro querido hermano aquí, Franz Mezco Que por fin lo tenemos acá en Showbeat, hermano Bueno, ¿dónde la gente puede saber más información acerca de ti? ¿Dónde la gente puede encontrar este disco, hermano? Ya, a ver, el disco lo pueden encontrar en la tienda nacional Que queda en Merced 369, Barrio Bellas Artes Y en Instrumentos Musicales Mezco Que queda en Calle San Francisco 364 Esto queda entre Eleutero Ramírez y Cóndor Metro Universidad de Chile Y bueno, si es dentro de Santiago también al correo También podemos coordinar algunas ventas Eso, la información de mi música principalmente por el fanpage Que es facebook.com slash franzmezco.cl Eso lo pueden encontrar también en la página web Ahí está todo en verdad Está el Instagram, está el Twitter En www.franzmezco.cl Y ahí, bueno, está la información de las tocatas, fotos Y toda la información que quieran Las letras, las canciones, etc. Mortal Matías Chinaschi Hágase para acá Aló, aló ¿Cómo estás hermano y todo? Bien, ¿y usted? Bien, pues Encantado de tenerte acá nuevamente Y ahora con este proyecto que la verdad Pinta bastante bien Cierto Cuéntame un poquito brevemente Para ir ya a lo que vinimos básicamente Un poquito tu experiencia Desde tu mirada Todo lo que has podido vivir Haciendo tu rap Haciendo tus líricas Tu técnica Todo Con un amigo acá Que hace lo suyo también, ¿no? Con harta música Etcétera ¿Cuál es tu visión acerca del trabajo que has hecho acá? Mi visión es bastante breve El hombre hace música buena Y la pista que me mandó era buena Esa es la clasificación Es inspiradora Me gustó La pesqué La escribí al tiro Y por eso lo hice Porque era bueno Da lo mismo el estilo No tiene adjetivo Es música Y es música buena Entonces por eso lo hice Mortal Y lo vamos a seguir haciendo también Un aplauso ¡Reíble! Hermano Realmente Yo siento que es un privilegio tener a Almaría En cualquier tipo de producción Ahora Gracias compañero Yo lo respeto bastante Lo quiero dar todo también Tenemos ahí la historia con todos los chicos De la zona norte ¿Qué quiere que le diga? Bien admirado todo el trabajo que se hace Y junto a la Mente Sá y todo el crew Franz Tiene aquí a un artista Digamos Increíble la verdad Dentro del rap y dentro de la música En Chile ¿Cuál es tu visión acerca de eso? Pucha Me siento Muy afortunado Porque Bueno La La música Y el querer hacer las cosas bien Dan resultado Funciona Como Uno se encuentra con gente Que también está en la misma parada Haciendo las cosas bien De la mejor manera posible Y con harta música Y ganas de hacer cosas ¿Cachai? Como de De compartir en el fondo Si pudiéramos cerrar Para También Ofrecerle un poquito más ¿No? Al público Además de lo que vamos a ofrecer aquí En vivo y en directo ahora Pero Me imagino que también tienes Y escuchas mucha música Tienes tus referentes Dentro del jazz O lo que sea ¿Cuáles serían tus nombres Así como de cabecera Para que la gente ya empiece a buscar por ahí No sé Algún grupo Algún Músico Algún proyecto Etcéralo Lo primero que les podría decir Es que escuchen El mítico disco A Love Supreme De John Coltrane Es un manjar Esa Sí, es tremendo También Podría Decirles que escuchen A Robert Glasper Muy bien Algo que escuchamos hoy día Sí, sí, sí Y Bueno Hay un disco que Me ha inspirado mucho Que es el Music Evolution De Backshed the Funk Bacán Bacán Muy bueno Y bueno Roy Hargrove también Que es un trompetista tremendo Y Otra cosa interesante Que ahora Gracias al Instagram También he podido Descubrir Descubrir Es Los tremendos músicos Que tocan Con los tremendos músicos Por ejemplo El saxofonista Que toca con Con Este cantante Que es ciego ¿En Ray Charles? No, no, no Ahora Actual Steve Wonder Ah, perfecto El saxofonista De Steve Wonder O No sé Los saxofonistas Que tocan con Jay-Z Y con ¿Cachai? Que también tienen su música Y es como Que onda Y tremenda cultura Sobre todo en Estados Unidos Obviamente Bueno Señoras y señores Nosotros Nos despedimos Y nos vemos la próxima semana Nos vemos Y nos escuchamos En una nueva sesión De Show Beats Y antes de despedirnos Los dejamos ahí Para que Vivan Este Espectacular momento Junto a Franz Mezco Y Matías Chinaschi Hermano Dígame Sorry se me olvidó El 7 de noviembre Vamos a estar lanzando El disco Técnica Mixta En Valparaíso Ya por el fanpage Está el evento Para que pongan a asistir Y vamos a ir subiendo información Estará el amigo Chinaschi Estará Cevla Day Y Charlie Humoz Bacán Hermano Muchas gracias por estar acá Por darte el tiempo de venir Y mostrar tu Tu trabajo Hermanito Matías Muchas gracias Muchas gracias a usted Por todo lo que hace usted también Muchas gracias Estás en Show Beats 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 Chau, chau. 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 Caminos que se pierde, yo lo encuentro Querida, buena suerte, lo lamento Me grito a la muerte, de momento Con estos dos ojos drogos bien abiertos Caminos que se pierde, yo lo encuentro Querida, buena suerte, lo lamento Me grito a la muerte, de momento Yo lo encuentro Un Franz Mezco En el instrumento Nah Yo lo encuentro Yo lo encuentro Pero si no lo voy a encontrar Técnica mixta Es la técnica mixta Yo lo encuentro Con Franz Mezco Yo lo encuentro Con Franz Mezco En el instrumento Sería todo Por esta sesión Muchas gracias Los sonidos y la ciudad Nos vuelven a encontrar Durante dos horas Viajamos por lo más profundo De la cultura urbana nacional E internacional Hip Hop Skate Graffiti Redes sociales Fun Bikers Street Dance Soul Eventos Nos volvemos a encontrar El próximo miércoles De 17 a 19 horas Por la señal online De Radio Uniac Esto fue Show Beats Junto a Leo Germán Y Marcelo González Más información en www.showbeats.cl ¡Calmado, calmado! ¡Más despacio! ¡Ey! ¿En serio me vas a ayudar? ¡Te pones como un gremlin cuando tienes hambre! ¡Cómete unos sneakers! ¡Sneakers! ¿Mejor? ¡Mejor! ¡No eres tú cuando tienes hambre! ¡Sneakers! ¡Satisface!